Mi nombre es Juliana Romero, estoy a cargo de la Dirección de Políticas Sociales de acá de la MUNI de Nono. Esta dirección tiene a cargo, entre otras áreas, lo que es el área local Niñez, Adolescencia y Familia y Punto Mujer. Desde estos dos espacios es desde donde se acompañó a Coti y a sus hijos desde el año pasado. Nosotros en junio del año pasado tomamos intervención debido a que UDER nos notifica de este caso de Constanza y May y Ariel. Desde ese momento, desde el área local, se comienzan con valoraciones psicológicas de los chicos durante un tiempo, entrevistas, informes socioeconómicos de la trabajadora social del área. Todo esto para determinar si realmente los chicos estaban bien, estaban viviendo en un ambiente en el que no se vulneraban ninguno de sus derechos. Y la valoración psicológica era para ver cuál era el centro de vida de ellos, dónde ellos realmente querían estar. Si querían estar con su mamá, si querían estar con su papá. Y ellos, bueno, todo el tiempo, por lo menos lo que nosotros elevamos a UDER, que nosotros dependemos de UDER, era que sí, que realmente los chicos, su centro de vida era Bolivia, ellos querían estar con su mamá. Y en cuanto al trabajo de la trabajadora social, se observó que estaban en perfectas condiciones de salud, estaban escolarizados, eran chicos amorosos, que tenían realmente una mamá que los acompañaba y los quería, y era la única que estaba, y que por lo que las entrevistas y todas las valoraciones que se hicieron a ella también, que había estado desde que él lo nace, prácticamente. Así que desde el área local, el informe que se hizo, firmado obviamente por profesionales, por psicólogos y trabajadores sociales, se eleva eso a UDER. Nuestro organismo que vendría a ser el área local, es como una mesa de entrada, digamos, de UDER. UDER depende de la CENAF, ¿no? Claro, UDER son las unidades de desarrollo regional que dependen de la Secretaría de Niñez y Adolescentes también. Entonces, CENAF descentraliza en UDER y UDER a su vez en áreas locales que son las que tienen algunos de los pueblos. Nosotros una vez que realizamos todo ese informe, que obviamente llevó un tiempo, porque sabíamos ya que era una causa bastante seria, bastante complicada, así que se entrega en tiempo y forma a UDER. Una vez que nosotros presentamos esto a UDER, UDER después lo eleva judicialmente donde corresponde. Nosotros al ser como esta mesa de entrada, no es mucho lo que podemos hacer, más que lo que se hizo, digamos, porque después ya sigue el organismo central que vendría a ser UDER, que en este caso está en mina clave. Nosotros paralelamente, igual, Constanza, por eso por ahí la gente se enteró de esto ahora, pero esto, este camino legal, Constanza lo viene haciendo hace mucho tiempo. Desde nuestro espacio acompañamos desde junio del año pasado. Y a la par de esto, obviamente tratando de acompañar y de contener a Constanza desde esa fecha. Por ejemplo, hubo a mitad de año, más o menos, del año pasado, se le acompañó desde acá también a hacer una denuncia en la policía por hostigamiento de Alemán. Así que nosotros todo eso lo tenemos registrado y todo eso se informó.